Después de una larga espera, el rey de los deportes regresa a Córdoba, ciudad beisbolera por tradición, y que en esta ocasión se convierte en la sexta sede del torneo estatal Copa Veracruz. Sin duda, en nuestra administración municipal, el deporte será una de las prioridades. El beisbol nos hace buenos hijos, buenos amigos, y sobre todo, buenos ciudadanos. Gracias, espero que a partir del día de hoy, le demos vida a uno de los deportes de nuestra región. El llevar a cabo estos eventos es la promoción del deporte. Mencionábamos que hace unas semanas acaban ya de firmar a un joven de Poza Rica, de esta Copa Veracruz Sub-24, con el equipo profesional del Águila del Veracruz. De esto se trata, de promocionar el deporte, de incentivar a través del arte, la ciencia, la educación, la tecnología. Y por ello, una educación integral, como lo plantea la nueva escuela mexicana. Hoy está de vuelta el deporte en Veracruz, y con esto, el regreso del deporte a Córdoba. Vamos a ver a Cruz, ya estamos aquí, en Córdoba, y al Super Super Pai. Bye, 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 bye.